En este programa vamos a tratar varios temas vinculados fundamentalmente al del voluntariado. ¿Qué hacen las universidades? ¿Cómo podemos todos actuar en estos momentos complejos, los momentos difíciles que vive nuestro país? Y vamos a iniciar primero a Katyushka, que tenemos cuatro invitados, uno en cada uno de los segmentos de este programa. Katyushka ha estado trabajando incansablemente en el tema de voluntariados. Hay ya calificados o clasificados 50 mil. Sí, aproximadamente 50 mil voluntarios. 50 mil chicas y chicos que quieren trabajar y están trabajando ya muchos para apoyar. Es una de las labores más hermosas, pero veamos un informe de la Secretaría del Ministerio Coordinador de Seguridad muy interesante sobre cómo se está reaccionando ante esta situación tan compleja en nuestro país. Aquí era un taller de reparación de máquinas escocentes. Aquí llevaba mantenimiento a todas máquinas escocentes, tanto románticas como industriales. Esto aquí, daré gracias a Dios porque estamos conviviendo. No acaba aquí. Esto comienza, hermano. Ecuador siempre es solidario, deseoso de ayudar a sus hermanos. Donaciones, tanto nacionales, internacionales, las instituciones públicas, privadas. Trabajamos las 24 horas, en turno de 6 horas, hasta lo que va del momento hemos entregado más de 25 mil raciones. Hemos traído agua, útiles de aseo, puntales de papas. También hemos traído cartones de fruta, brócoli, zanahoria. Desde la ciudadanía de Ambato, del pueblo de Ambato, para el pueblo de acá, igual de la torta. Nosotros venimos con nuestra propia voluntad para nuestros coterráneos, para el pueblo del Ecuador. Bueno, nosotros estamos colaborando con el gobierno central en el almacenamiento, clasificación, elaboración de los kits alimenticios y también la carga de los kits para que sean distribuidos. Estamos ahora manejando grupos de trabajo en diferentes horarios para no parar la producción. Donaciones particulares, donaciones de los municipios del país, donaciones de prefectura, donaciones de empresas privadas. Todas las donaciones que llegan a Porto Viejo, existe la orden de que lleguen al fuerte militar. Aquí se elaboran los kits. Lo que hacemos es organizar las ropas por edad. Lo que hacemos es más que todo cadenas. Los ecuatorianos nos caracterizamos por ser gente aguerrida. Puede perder todo lo material, pero lo más importante es la vida. Y la gente que no ha perdido la vida, lo que tiene que hacer es seguir adelante. A las personas que nos ayudan solamente queremos que nos ayuden clasificando la ropa. Por ejemplo, lo que es interior, lo que es falda, lo que es pantalones, zapatos, zapatillas, clasificados, clasificados. Estamos en el ex aeropuerto Real Estamarindos. Este es un albergue que han creado. Tenemos atención médica, tenemos atención de psicólogos, tenemos todas las comidas. Las personas siempre pasan preguntándonos si estamos bien, cómo nos sentimos y qué cosas necesitamos. Aquí hay psicólogos, hay médicos, hay gente que es de la INAPEN, incluso hay gente del Ministerio de Salud. No conozco a nadie aquí, pero ahora considero que todos son mi familia. Amistad que empieza a surgir ante la necesidad de la adversidad. El mendigo o el rico es nuestro hermano. Y si se puede ayudar, se hace. Porque mañana puede ser que sea yo la que necesite. Esta es la avenida 113 de Tárquiz. Mi amigo Robert Mero con los dos bebés. Los encontraron abrazados en esta zona donde está la camiseta color azul. Por ahí les todos lograron rescatar. Tienen que tener mucha fe, mucha voluntad. Este es el inicio de nuestra lucha. Tenemos que tener fuerza, voluntad y carácter. Luchemos, que sí vamos a salir adelante. Hay que orar mucho y la unión es la familia. Bueno, pues es que Ecuador fue primer respondiente en su propio país. Porque tiene gente preparada. Tienen a la Policía Nacional, Ejército, Bomberos, etc. Pero como voluntarios también tienen aquí la organización de Topos Azteca Solidaridad Internacional de Pueblos. Continuamos unidos siendo muy solidarios. Como lo han demostrado los ecuatorianos en estos momentos. Y tenemos que estar con mucho ánimo y entusiasmo para salir de esta situación. Continuamos con las actividades de búsqueda, rescate. El otro eje es recuperar las condiciones y servicios básicos. También dar atención prioritaria a los ciudadanos a través de provisión de alimentos, vituallas y demás. Ecuador listo y solidario. El otro eje es recuperar las condiciones y servicios básicas. Qué interesante. Me ha sorprendido gratamente que bien hecho este documental. Porque sobre todo hay un reconocimiento al trabajo de todos. De todo el Ecuador de alguna manera. Todos los ciudadanos están participando en esto. Y ese mensaje de los más experimentados en esto que son los topos. Los famosos topos mexicanos, aztecas. Que es el último testimonio. Que reconoce que hay una gran organización en el Ecuador en este sentido. Katiuszka López, de 35 años, es quien tiene a su cargo una tarea gigantesca que es la de coordinar, que lo está haciendo el Ministerio, la Secretaría de la Política. Paula Pavón, Rosa Mireya Cárdenas, la subsecretaria. Y quien está coordinando y operando es Katiuszka, economista. Tiene su maestría en Economía Social en Buenos Aires. ¿Qué es ser un voluntario? ¿Cuántos voluntarios hay? Ya me dijiste, más de 50 mil. Sí, sí. Nosotros actualmente estamos manejando una base de registro que se abrió por la emergencia actual el domingo pasado, el domingo 17. No el domingo pasado, el domingo anterior. En la cual ya hay 36 mil aproximadamente personas que se sumaron en este momento. Además de eso, estamos contando con la base de voluntarios que ya tenía la CENESID, por ejemplo, que es un voluntariado con un perfil específico que tiene que ver con las profesiones y los universitarios. También el voluntariado del Ministerio de Salud, que también es un perfil específico porque ha llegado a temas de salud. Y bueno, el Ministerio de Trabajo, que también está trabajando con el voluntariado de los funcionarios públicos. Entonces, en la sumatoria de todos los voluntariados que se están gestionando a través de la mesa interinstitucional de voluntariado que está funcionando en el COE, en el Comité de Operaciones de Emergencia, en el EQ911. Bueno, está ahí articulándose con todas las instituciones esa gran masa de voluntarios que también tienen perfiles específicos. ¿Qué significa ser un voluntario? Es decir, hay una persona que tal vez puede dar una tarde a la semana. Otros están dispuestos porque pueden hacerlo, ir una semana entera, 15 días. Unos trabajan en sus propias ciudades recolectando cosas, otros se van al lugar. ¿Cómo se maneja esto? Claro, bueno, el voluntariado en general es un tema que tiene que ver con la solidaridad. O sea, yo diría que voluntarios somos todos. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, al sentirse, digamos, afectado de cierta forma con las cosas que pasan en el país, en términos generales. En este momento es la emergencia específica, pero en términos generales. Puede ser con una campaña de alfabetización, puede ser con una campaña de capacitación en riesgos para prevenir que en las emergencias las víctimas sean más de lo que sea. O sea, para hacer reducir los riesgos. Nosotros podemos ser voluntarios. Entonces, nosotros en la Secretaría de la Política tenemos la Dirección Nacional de Voluntariado y Trabajo Comunitario. Entonces, se ha trabajado, pero en temas preventivos. Por eso es que en este momento se multiplicó por miles lo que nosotros ahí había construido porque no existía una masa de voluntarios. O sea, que puede ser el nacimiento, en realidad, de un gran movimiento de voluntarios en el Ecuador. Entonces, lo que van a hacer, entiendo yo, es clasificar. Este voluntario es para temas de salud. Este otro para trabajar con personas ancianas. Este otro para emergencias, incendios, cosas en las que se necesita y pueden ubicarlos fácilmente. Claro. Y ahora, el tiempo de un voluntario, ¿cuál es? Claro, la disponibilidad del tiempo es lo que el mismo voluntario proponga. O sea, nosotros tenemos personas que nos han dicho, miren, yo estoy de voluntario y puedo estar todo el mes porque el colegio donde yo trabajaba se cayó y yo más bien quiero ser voluntario para la reconstrucción de ese lugar. O hay personas que nos dicen, yo quiero ser voluntario los fines de semana. Y incluso en las instituciones públicas también se estaba manejando con los requerimientos que estas instituciones habían tenido para el tema de la emergencia. Entonces... ¿Y a dónde llaman? ¿A dónde se dirigen? Hay miles de personas viendo este programa. Estoy seguro que cientos de posibles voluntarios. ¿Cómo hacen? Sí, hay una página web que se llama Ecuador Listo y Solidario. Ecuador Listo y Solidario. Busque usted esa página. Sí, allí, entonces, allí hay información acerca de todo lo que tiene que ver con la gestión de la emergencia. Y en esta página, entonces, hay también un link en donde se puede hacer el registro para llenar la ficha de todos los datos de voluntariado. Además, también se pueden inscribir para llenar esos mismos datos a través del EQ911, a través del 911. Y, bueno, entonces, eso va a nuestra base de datos que después va a ser clasificada de acuerdo a los requerimientos que tengamos de voluntarios. Pero supongo que también va a haber entrenamiento, porque hay gente que tiene buena voluntad, pero no sabe cómo actuar. Claro, y no solamente entrenamiento. Y en estos casos es muy complejo cuando hay un asunto de la magnitud de lo que hemos tenido, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con eso también. Los primeros días después del terremoto hubo algunos inconvenientes porque hubo mucho voluntariado espontáneo, que seguramente con mucha buena voluntad y con todo lo que la gente quiso aportar, pero sin tener una dimensión exacta del desastre que estaba en la zona, se movilizó mucha gente que su trabajo no pudo canalizarse como efectivo. Entonces, nosotros tuvimos que hacer los primeros días más bien un trabajo de contención, explicándole a todas las personas que estaban en la base de datos y que se habían inscrito y que querían movilizarse y todo. Claro, porque a veces si uno se va al comienzo, había que irse con su propia comida. Todo. Con todo preparado para poder actuar. Tienen que ser autosuficientes, sí. Te agradecemos mucho, Katiusz, que ha sido, es la directora de voluntariado y trabajo comunitario de la Secretaría de la Gestión Política. Ya saben quién es. Ella es quien está coordinando con un equipo de compañeros y compañeras toda la organización del voluntariado en el país. Cualquier información, cualquier comentario al hashtag Ecuador Acuerdo Buen Vivir, hashtag Acuerdo Buen Vivir, que podríamos, si tienen preguntas, si tienen comentarios, con muchísimo gusto, los vamos a atender en este programa. Pero, ¿cuál es el papel de la universidad? ¿Qué es lo que puede hacer la universidad? ¿Y se puede prevenir, se puede hacer que los daños se minimicen? Con una serie de acciones, lo vemos en un minuto. Saludamos a Héctor Rodríguez, amigo y un funcionario con una responsabilidad gigantesca. Es del gerente general de la empresa pública Yachay. Tiene una maestría en gobiernos y asuntos públicos por la Flaxo, doctorado, está sacando, trabajando en su doctorado en políticas públicas también. Y, Héctor, el papel de la universidad y concretamente de Yachay, ¿cuál es? Bueno, el papel de la universidad en general como sistema universitario ha sido, yo le dividiría en dos partes. Uno, como mencionaba Catiusca hace unos momentos, el de voluntariado, existe más de 14 mil inscritos en la página de Ecuador Listo y Solidario y a través del portal web de la CNSID, donde más de 2 mil voluntarios han sido ya movilizados y 14 mil están en proceso de trabajo. ¿Qué hacen esos voluntarios? Comparten conocimiento y generan actividades también como esas cadenas humanas que veíamos en los reportajes, actividades de limpieza, ánimo, apoyo psicológico, incluso apoyo legal en algunos casos, desde las desperticias de las habilidades que están adquiriendo en las universidades hasta los procesos mismos manuales que se han requerido en el transcurso de los días. Obviamente, con el transcurso de este voluntariado y las diversas instituciones que están involucradas, hoy tuvimos un anuncio muy importante, que es la logística centralizada alrededor de las Fuerzas Armadas y que la suma de las instituciones, tanto públicas como privadas y académicas, van de manera complementaria a sumar esfuerzos en esta segunda parte del esfuerzo por reconstruir ya nuestra provincia de Manaví y nuestra provincia de Esmeraldas. Y en eso lo vamos a comentar contigo, pero más adelante también tal vez la reconstrucción más importante, que todavía no se habla mucho, es la de adentro de cada uno. Es de esos miles y miles de personas afectadas que se va a reconstruir la casa, la calle, la energía eléctrica, el agua, el trabajo irá poco a poco subiendo, pero los graves efectos internos de cada uno son devastadores en este tipo de situaciones. Dramas humanos y dramas sociales compartidos en los cuales nos hemos dado la mano como un país verdaderamente solidario, que le dice, sí nos podemos ahora abrazar. Recordemos, hace años estaba en el colegio cuando nos uníamos y decíamos, ni un paso atrás, y contribuíamos con lo que teníamos en ese momento para defender una soberanía territorial. Ahora hemos visto una solidaridad que trasciende la lógica política, sino que más bien se hermana para dar soporte a aquellos coterráneos, aquellos seres humanos que están en distintas latitudes sufriendo dramas tremendos. Y decíamos, bueno, ¿cuál es el papel más allá del voluntariado, que ya lo explicaba muy bien Katiuska? El papel científico. El papel científico. Por ejemplo, identificar el cómo tenemos una lógica. ¿Qué es esto? A ver si lo enfocamos bien y de cerca, lo más cerca posible. Una explicación totalmente científica de lo que significó el sismo. Tenemos una colisión entre la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, en la cual se forma desde 1906 un espacio que es una fábrica de terremotos que es denominada la lengua de fuego del Pacífico. Y debe ser desde mucho antes, sino que no tenemos datos históricos. El dato histórico más reciente fue precisamente un maremoto, un sismo muy potente en las costas de Manaví en 1906, que ocasionó grandes devastaciones. Y esmeraldas también. En una condición que prácticamente los geólogos le denominan como la madre o la raíz de estos terremotos que han sido sucesivos en el 40. ¿Y qué es lo que va a hacer la universidad? Entonces, interpretar en conjunto, por ejemplo, con el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, la Universidad Central, la Universidad Politécnica Salesiana, la propia SPOL, a crear una red solidaria de trabajo, colaborativo, sin ese celo de otra hora, mi conocimiento es mío y de nadie más, sino que solidariamente compartimos el conocimiento, interpretamos alrededor de unas redes científicas, nos nutrimos de las imágenes satelitales y de diversas comunidades científicas para que no vuelva a ocurrir una tragedia de esta magnitud. ¿Y cómo minimizar? Bueno, grupos interdisciplinarios. Los geólogos hacen su trabajo, los sismólogos también, alrededor de la interpretación de por qué se producen estos sismos. Pero debemos juntarnos, arquitectos, ingenieros civiles y diversas ramas de la ciencia, ¿para qué? Para que en los planes de reconstrucción, en conjunto con el resto de las instituciones, tengamos normas mucho más rígidas. Van a hacer ustedes un llamado, están ya trabajando con las universidades. Se ha conformado. ¿Qué pasa con científicos que dicen yo quiero colaborar? Se ha conformado una red que justamente la estamos liderando en conjunto con la CENESID para que se articulen los esfuerzos de Comunidad Científica Internacional, la Comunidad Nacional, para que las distintas universidades, profesores, estudiantes, académicos, en conjunto con las instituciones públicas, no solamente escriban planes de reconstrucción, sino que sean partícipes de esta reconstrucción del país de una manera activa. Tú me decías algo que te llamó la atención. Me decías, qué bonita esta mesa que tenemos aquí en el set, si la podemos enfocar. Esta mesa, esta mesa, esta es una mesa de bambú. El bambú es una de las respuestas. El bambú es una de las respuestas para este Ecuador que tiembla de vez en cuando y que tiene que prepararse. Similar a Japón, donde ya en realidad ellos están mucho más avanzados en esto. Bueno, las técnicas de construcción, utilizando elementos, entre comillas, alternativos, los que han sido, en realidad, los que hemos utilizado durante gran parte de nuestra historia, son formas no solo creativas, sino necesarias para intervenir en las construcciones que hacemos ahora. Ahora, códigos mucho más destrictos con las autoridades locales. Una norma nacional de construcción que nos posibilite minimizar el riesgo de pérdidas humanas y de grandes pérdidas materiales a partir de esta lengua de fuego que va a seguir ahí por muchos años. Tenemos que adaptarnos. Bueno, y esto en realidad yo sí creo que es algo que hay que reflexionar con serenidad. Con serenidad, no buscar culpables, etcétera. Pero hemos visto que los edificios en una cantidad bastante considerable no estaban preparados, no eran antisísmicos, a pesar de que se sabía que era una zona sísmica. Sin embargo, faltó la regulación, faltó el control. En Ecuador hay edificios que resistieron perfectamente, ¿no? De bambú, precisamente, ¿no? Hay unos de madera y de bambú, que por cierto son los que más resisten en este caso. Quizás el Ecuador se pueda convertir en el país del bambú, de la caña guadúa. La ciudad de Lima, en la colonia, fue construida, y lo dicen ahí siempre, con caña de guayaquil. La caña, que es el bambú criollo nuestro, se la llevaba, la guadúa, como le dicen en Colombia, nosotros le conocemos más como guadúa, la criolla, era la base, la estructura de toda la lima colonial. Entonces, a sembrar bambú en el Ecuador. Vamos a dedicar un programa sobre esto. Y a entender cuáles son las técnicas constructivas de cimentación respetando la calidad del suelo. Esa es una de las recomendaciones más importantes. No utilizar, por ejemplo, arena de mar en las composiciones de... Ese es otro de los problemas, o sea, la base estaba... Era muy superficial en un terreno que verdaderamente se mueve mucho más rápido ante un sismo. ¿Por qué se sintió más el terremoto en Guayaquil que en Quito, pese a que en línea recta Pedernales está más cerca de Quito que de Guayaquil? Debido a la composición del suelo. Entonces, la adaptación de las construcciones y la forma en cómo dirigimos a nuestra universidad para que verdaderamente sea un aporte como sistema universitario con los voluntarios y con los profesionales que arroja la universidad hacia el mercado laboral es para que precisamente no vuelva a ocurrir este tipo de cosas. Te han preparado un regalito. Hay muchas gracias. Dos compañeras, si pueden pasar, por favor, mira lo que te han traído, porque se enteraron ahora que Yachay comienza una tarea muy hermosa. Es algo hecho rápido por funcionarios de la Secretaría del Buen Vivir. Muchísimas gracias. Y en los cuales son libros para Yachay. ¿Para qué? Bueno, estamos construyendo el fondo bibliográfico de Yachay, que se nutre de tres fuentes. Una es la adquisición directa, el segundo es el intercambio, y tercero, la donación. Fíjense qué importante es tener, por ejemplo, estas cartas de gente de las Indias hispánicas. Un libro editado por James Lockhart y Enrique Ote, que es una joya verdaderamente. Pero que estaba en la biblioteca de alguien más. Exacto. Y que no lo encontrábamos en una librería común y corriente. Y mira este que alguien está dando. Este es uno de los personajes más queridos del país. Fabián Zurita. Esta es su vida, su obra. Mira, Fabián Zurita, porque Yachay está haciendo una gran... ¿Cuántos libros tiene Yachay? El fondo bibliográfico de Yachay hoy por hoy cuenta con cerca de 50 mil libros donados y más de 100 mil libros que hemos adquirido. Y un acervo de cerca de dos millones de títulos que están digitalmente disponibles para la red universitaria. Ahora bien, estos libros, este granito de arena también se comparte con las zonas de desastre. Porque esta forma de voluntariado que también se reconoce... O sea, van a ser, me decías, unas bibliotecas... Bibliotecas comunitarias en las zonas de desastre. Qué bonito, qué bonito. Y estos libros que se pueden recibir a través de la propia secretaría aquí con el hashtag Acuerdo para el Buen Vivir y con nuestras oficinas que las tenemos también en Quito, en las oficinas también del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, o simplemente escribiéndonos a nuestro Twitter, arroba ciudad Yachay, tenemos toda la voluntad de construir este fondo bibliográfico en conjunto para ser el repositorio de pensamiento más importante. Todo tipo de literatura, en cualquier idioma, ¿no es cierto? El libro tiene que estar en buen estado, sin hongos y con la posibilidad cierta de ser catalogado. Estamos abiertos, es una biblioteca de... es un fondo bibliográfico general. Mira... Bien recibidos los libros de arte, bien recibidos esa literatura. Es el libro del abuelito, también es bien recibido porque son... Y ese es uno de los nuevos que salió en Cuenca. Daniel Diamantes, la armadura de Elohim, es decir, literatura, un poco de todo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Se nos acaba el tiempo. El procedimiento... Cualquier ciudadano puede hacer eso. Cualquier ciudadano se acerca a nuestras oficinas o a las oficinas de la Secretaría o simplemente nos escribe a través de Twitter o a través de nuestro Facebook. Simplemente nos dice, mira, tengo 10 libros, por favor, vénganos a recoger. Esta es mi contribución para las bibliotecas en las zonas de afectación o simplemente para el Fondo Bibliográfico de IACHE que son escaneados y son de disponibilidad inmediata a través de la web. Te agradezco muchísimo, Héctor, por esto. ¿Cuál es tu mensaje al país? En el minuto que nos... Que debemos prepararnos, que la solidaridad no empieza ni termina con la lata de atún, sino que es una actitud de vida en la cual somos precisamente autocompasivos con nuestro medio, pero que ayudamos a crecer a la comunidad en su conjunto desde el momento mismo en el que nos ponemos en los zapatos del otro. Que las instituciones son la representación de ese pacto social para poder canalizar de manera organizada nuestra solidaridad y que el principio de una sociedad moderna es colaboración organizada para llegar a tener la mayor efectividad. Una de esas formas reconocidas de nuestra Constitución es la del voluntariado, pero el pago de tus impuestos sirve y tiene un impacto enorme en las vidas de las personas que han sido afectadas hoy por el sismo, pero que mañana, como hace dos días en Ayuriquín, se desbordó también el río y necesitan de nuestra colaboración. Muchísimas gracias Héctor. Enseguida vamos a ver qué es lo que sucede con la persona que vive una situación tan dramática, tan traumática y cómo podemos enfrentar este tema, qué es lo que se viene ya en la segunda etapa que está comenzando de todo este trabajo comunitario, de esta gran minga nacional, en este gran ejemplo de solidaridad, no solo del Ecuador, sino de toda América Latina y de muchos países del mundo. Enseguida, en un minuto, continuamos. Corro con mis libros. Verónica Elizabeth Pauker. Ella es médico, tiene un posgrado en psicología y oncología de Barcelona, de la Universidad Católica del Ecuador y tiene un amplio conocimiento sobre el tema del impacto que causa en un ser humano cuando vive situaciones como la que acabamos de tener en Ecuador. Buenas noches, Freddy. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Debo aclarar que yo estoy dentro de los voluntarios. He tenido la oportunidad de que el Ministerio de Salud Pública me permita preparar al equipo que salía a relevar a los primeros profesionales que se encontraban en territorio. Y realmente sí, es importante aclarar que existe algo que se llama psicología de emergencia, que es el área de la psicología que se encarga del estudio justamente del comportamiento y de la respuesta emocional que van a tener las personas frente a una situación de sismo, a una situación de guerra, a una situación de emergencia. Esto nos genera una serie de protocolos a través de los cuales nosotros vamos a poder manejarnos tanto profesionales y vamos a saber cómo y cuándo dar esta ayuda. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? A ver, describamos bien, porque a veces es fundamental la reconstrucción, pero es lógico, es evidente que lo primero es lo que se ve, pero a veces lo que no se ve es lo más complejo y lo que tiene mayores efectos. Se reconstruye, se arregla, va a ver las nuevas ciudades, los nuevos centros turísticos en nuestro país. Un trabajo enorme que durará años. Me decían recién que en los Estados Unidos todavía hay conflictos del huracán Sandy que sucedió hace cinco, seis años, cuatro años, e incluso del Katrina que afectó a Nueva Orleans hace ya muchísimos años todavía no se solucionan muchas cosas. Entonces es un trabajo muy complejo. Pero ¿qué pasa en el ser humano cuando vive una situación de estas? Cuando fallecen personas queridas de la propia familia, ¿qué pasa con la persona? Bueno, hay que aclarar que es una situación de gran impacto, ¿no? Va a depender la intensidad de este impacto de cuán preparada esté la persona, por una parte. Por otra parte, podemos tener estados de shock, crisis de ansiedad, ¿no es cierto? ¿Cómo? No te entiendo cuán preparada esté la persona. ¿Cómo puede estar preparada? La población que está preparada frente, por ejemplo, a un terremoto, va a tener mayor posibilidad de respuesta, ¿no es cierto? De no atropellarse, de saber por dónde evacuar. Ah, ya, ya, pero para ver el problema. No, yo digo después. Después de esta situación, obviamente vamos a tener una diversidad de manifestaciones. Desde la ansiedad, respuestas de estrés intenso, ¿no es cierto? Hablamos de síndromes de estrés postraumático. Podemos hablar de depresiones, de ansiedades, pero de síntomas, ¿sí? En primera instancia, lo que vamos a ver es una serie de respuestas adaptativas frente a una situación de crisis, donde la persona va a intentar adaptarse a su nueva situación, incluyendo las pérdidas. En la semana anterior tuvimos la presencia de Marcos Maldonado, un médico, con una amplísima experiencia en este tema, ¿no es cierto? Que es una persona que tiene también la capacidad de ofrecer el apoyo con un equipo de personas. Y él nos contaba, porque él ha estado desde Armero en muchísimas situaciones, que los casos son muchas veces muy complicados. Es decir, que había gente, me contaba Nelson, que simplemente no quería comer, no le importaba nada, se aislaba totalmente del mundo y estaba con su psiquis destruida, con su interior destruido. Esto no se soluciona con pastillas, no se soluciona, puede ayudar algo. ¿Qué es lo que hace la persona médica con la que tú estás trabajando para enfrentar esta situación? Porque alguien me decía que incluso muchos médicos no habían conocido situaciones de este tipo, o personal de salud que va, por primera vez se encuentra en situaciones porque no es común que pase algo así, de esta magnitud y en números tan grandes. Así es, Freddy. Bueno, básicamente hablamos de los primeros auxilios psicológicos que tiene el objetivo de dar contención a la persona y a la población. Porque en caso de una emergencia como esta, no vamos a tener un espacio donde podamos tener la intimidad para hacer una evaluación adecuada y tampoco vamos a poder hacer un diagnóstico preciso porque se dan una serie de síntomas, como había mencionado inicialmente, que con el tiempo van a pasar frente al proceso de adaptación de la situación y lógicamente de la rehabilitación del sitio donde se ha dado la emergencia. ¿Pero qué hace la persona el rato que se enfrenta a alguien que está en shock? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es escuchar a la persona, permitirle que nos manifieste todas sus necesidades, intentar dar respuesta a estas necesidades y sobre todo intentar no, primero, tener un acercamiento ético, no hacer promesas de cosas que no vamos a poder cumplir. Por otra parte, también es interesante dejar que la persona manifieste sus dudas y que nosotros podamos dar respuesta a cada una de ellas. Por otra parte, si nosotros notamos que esta persona podría estar en riesgo, pues lógicamente referir al sitio donde pueda ser tratado apropiadamente sí se van a requerir medicamentos porque vemos que va a poder tener una actitud agresiva si la tenemos, no es cierto, en un sitio donde tenemos otros damnificados y que puede constituir un riesgo para otros. Otra de las cosas, pues, está dentro de esto el poder integrar pequeños grupos donde se puedan desarrollar ciertas actividades para evitar que las personas estén permanentemente recordando lo que ha sucedido. Podemos utilizar con los niños, en este caso muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que ha sucedido, entonces tenemos alternativa de con ellos trabajar ciertos juegos y ciertas actividades lúdicas que nos permitan que puedan ellos pasar el proceso también. Tenemos de varias preguntas, algunas que se han hecho, se está coordinando con los voluntarios de acciones a largo plazo, ¿no es cierto? Yo entiendo que sí, que va a haber personas que estén ahí mucho tiempo y que van a ser preparadas para tratar esto en los albergues, en los campamentos que estarán ya, están unos provisionales, pero se va a consolidar eso, ¿no? Así es, bueno, vamos a tener un periodo muy largo de rehabilitación de la zona donde se ha dado la emergencia, el sismo. Tenemos en toda situación el antes, el durante y el después, entonces vamos a necesitar voluntarios en cada una de estas etapas, ¿no es cierto? Este después que es el que estamos trabajando ahora, a su vez tendrá procesos de rehabilitación, de reconstrucción y aquellos donde vamos a tener que seguir dando ese sostén a esa población para que pueda volver a su cotidianidad. Por lo tanto, los voluntarios van a poder, no necesariamente han tenido que ir en el momento de la emergencia, podrán ir después e incluso dentro de un año o dos manifestaba algún organismo que había realizado la evaluación del proceso que va a requerir la recuperación de esta población después de esta emergencia. ¿Dónde inscribir para ser voluntarios? Ya lo habíamos dicho antes, pero si alguien nos ha sintonizado recién ahora, es en la página web Ecuador listo y solidario. Usted en el internet pone Ecuador listo y solidario y ahí busca un link que es para voluntariado, hay una ficha, usted llena su ficha y se pone en contacto y entonces estará siendo clasificada para los diversos grupos que pueden utilizarse. Mira, te quería hacer el libro, hablemos de esto un poco. La Secretaría del Buen Vivir, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, han iniciado ya todo el trabajo para apoyar estas actividades lúdicas, es decir, con los niños que ya regresan a clases. Le oía al Ministro de Educación que decía varias semanas, entiendo que como dos meses, van a estar en ciertos sitios trabajando hasta que estén completamente rehabilitados las escuelas, los centros, etc. Uno de los trabajos es este libro, el libro de todos los niños, el libro de las virtudes y de los valores, porque yo creo que esto es esencial, es la gran oportunidad, Verónica, para construir una nueva humanidad, para pasar a esa nueva civilización humana, donde las virtudes y los valores sean fundamentales. Los 12 valores que se encuentran aquí son la honestidad, el respeto, la gratitud, perseverancia, humildad, bondad, generosidad, responsabilidad, innovación, amistad, perdón y solidaridad. Y aquí están los cuentos. Esto también se pueden bajar las personas de las páginas del Ministerio de Educación o de la Secretaría del Buen Vivir. Esto es una base fundamental también para la rehabilitación de las personas. Es decir, la opción de vida que tú tienes. Yo pienso, Freddy, que este momento lo más importante, especialmente para aquellas personas que hemos visto están durmiendo en la calle, han perdido su hogar, esa sensación de desarraigo, ¿no? Pues el hogar está de alguna manera identificado a través de esa casa que se ha caído, ¿no? E intentar a través de todos estos principios, de todos estos valores, recordarle a la gente que el hogar no es una cosa, no es un objeto, es la gente. El hogar está en el corazón. Entonces, lo importante de esta tragedia que hemos vivido es el hecho de que yo tengo a mi familia. Si he perdido a alguien, pues estoy ahora en un albergue, estoy en un sitio donde he conocido a otra gente y esa gente se convierte en mi familia, ¿no? De alguna manera. Y sí pienso que este tipo de valores nos ayudan a reforzar, a fortalecer quiénes somos y hacia dónde vamos. Y pienso que este momento, a estas personas que sienten esta pérdida inmensa de lo que está sucediendo, es decirles que hay un mañana, que hay un futuro, que hay una oportunidad a través de la cual podemos volver a construir. Y creo que de alguna forma tal vez es, hablando de temas materiales, recordar que esa casa, que a lo mejor hoy ya no está, el día de mañana puede tener una nueva ventana, puede tener una habitación un poco más grande cuando la reconstruyamos, pero que pensemos que hay futuro, hay un mañana. Hoy estamos enfrentando una prueba y nos estamos fortaleciendo. Tal vez la naturaleza ha intentado decirnos hoy que volvamos a eso interno, a eso importante, a ese calor de la gente, a esa solidaridad. El país ha recibido una solidaridad de los hermanos cercanos, han venido muchos países, ha venido mucha gente y hemos visto muchas manifestaciones muy tiernas de animalitos con sus dueños allí. Entonces, recordemos esa esencia que tiene la vida, esa esencia que tiene el mundo de ser felices y que la felicidad va más allá de un tema material. Las casas se reconstruirán, pero las familias es lo que tiene que fortalecerse y mantenerse. Bueno, mira, de lo que dices tú, este tema que se hablaba mucho de la felicidad como la razón de la vida. El día de ayer nos llegó la información que la Universidad de Harvard ha decidido crear el Centro de Felicidad, vinculado sobre todo a la salud. Porque se han dado cuenta que la salud no es la ausencia de enfermedad. Que hay personas que no están enfermas, pero tienen un profundo sufrimiento de otra índole. O sea, no hay una enfermedad visible. Entonces, dicen que para encontrar la felicidad hay que trabajar mucho en el tema de salud. No solo en la prevención, sino en que la vida tenga un sentido. El sentido de vivir. Y en esta situación tan dura y triste que estamos pasando todos los ecuatorianos, está también la oportunidad para salir fortalecidos de esto. Para que no solo las casas y los edificios sean mejores, sean antisísmicos, sino para que los seres humanos seamos mejores. Más bondadosos, más responsables, más generosos, más solidarios. Es el nacimiento también de un nuevo país. Mil gracias, Verónica. Felicitaciones. Hay muchísimas Verónicas en nuestro país. Y nos alegra muchísimo tu voluntad de ayudar como voluntaria y de dedicar gran parte de tu vida a trabajar por los demás. Enseguida, una experiencia única de un joven voluntario que nos va a contar lo que ellos están haciendo ya sobre el terreno. Gracias, Verónica. Ahí tienen que pasarme la cámara mientras le ponen... Ha habido desconcierto total en los controles centrales en este momento. Entonces, mientras le ponen el micrófono a Juan Morales, además está sonando aquí mi voz, por favor, si le cortan. Aquí está Juan Morales. Juan es un ejemplo lindísimo del país. De esos 50 mil y más, estoy seguro que van a ser cientos de miles de ecuatorianos los que estén aquí. Él tiene 21 años y es no solo voluntario, sino creo que es uno de los creadores de una red de voluntarios. Y han hecho mucho en esto. Cuéntanos, cuéntanos tu historia. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Muy buenas noches. Primeramente, gracias por la apertura del evento. Pues, quiero primeramente agradecer al equipo de trabajo, a Ronald, a Gabriela, también Madison, Esteban, Sebastián. Un equipo de trabajo que en realidad nosotros nos hemos proyectado a trabajar por el medio ambiente, involucrando a nosotros el desarrollo sostenible. Nosotros lo que queremos es buscar el equilibrio entre la parte económica, la parte social y la parte ambiental. En este caso, nosotros vimos un desfase en la parte social. Nosotros vimos que nuestros amigos, nuestros hermanos ecuatorianos realmente de la costa necesitaban. Debido a eso, nosotros no podíamos quedarnos atrás. Y dijimos, vamos nosotros a ayudarlos. Tenemos que hacer algo por ellos. Entonces, es un equipo muy comprometido. Estamos en todo el Ecuador y desde las diferentes provincias de Morona, Santiago, desde Pichincha, desde Santo Domingo, nosotros nos hemos centrado en poder ayudar. ¿Cuántos? Se llama RENAJU. La organización es la red de asociaciones. ¿Red de asociaciones? Red Nacional Juvenil Ambientalista del Ecuador. ¿Cuántas personas forman parte de tu grupo? Ya, aproximadamente estamos 300 personas. Pero cabe destacar que nosotros también queremos agradecer el apoyo que hemos nosotros recibido de parte del Ministerio del Medio Ambiente, del ministro Daniel Ortega, también de Marcela Ceballos y Andrés Williams, que nos han ayudado juntamente para que este trabajo no sea solo. ¿Qué están haciendo? Cuéntame qué están haciendo. Ya, nosotros lo que hicimos es recolectar una campaña de recolección de víveres y nosotros poder ir a ayudar a las comunidades donde aún no se ha llegado la ayuda, ya que nosotros hemos visto el buen trabajo que ha hecho cada uno de los ministerios, pero en ciertas partes sí ha faltado una parte de coordinación. Entonces, nosotros hemos ido a ayudar a esa parte, llegar a donde la gente realmente lo necesita. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntame, tú has estado ahí. ¿Qué has visto? ¿Cuál es la experiencia de usted? Ya, nosotros lo que hemos visto básicamente es unas personas que necesitan ayuda psicológica. Lamentablemente se puede ver que las personas tienen miedo al ingresar a sus casas. Y otra cosa también que nosotros hemos visto que la educación, en la parte de riesgos, la gente tampoco no tiene. Entonces, por eso nosotros como jóvenes queremos proponer abrir programas, así como lo ha hecho EDUCA. La EDUCA nos ha ayudado bastantísimo, pero también abrir programas en educación de riesgos, porque una población bien preparada, si ocurre algún rato, algún desastre natural, pues no habría... la población ya sabe qué hacer. Niños, jóvenes, adultos ya sabrían qué hacer. Y esto justamente lo podríamos vincular desde la Secretaría del Buen Vivir, de las universidades también y con los diferentes GATS. De modo que todos podamos trabajar en equipo. Tú tienes apenas 21 años. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Porque mucha gente decía, mira, en el Ecuador no es un país donde hay un voluntariado. Y es verdad, nos ha faltado, ¿no? Los Boy Scouts, tienes personas vinculadas a grupos religiosos que hacen un trabajo. Pero es pequeño, ¿no? No es una cosa nacional. Pero ahora está como surgiendo este afán de vivir en función de los demás. Es decir, yo no puedo ser feliz si las demás personas no son felices. Yo no puedo estar bien si los demás no están bien. ¿Qué te llevó a ti? ¿A qué edad comenzó el interés tuyo por esto? Yo comencé, la verdad, primeramente con el interés hacia el cuidado del medio ambiente. ¿A qué edad? A los 18 años. O sea, que antes nada. No, anteriormente, o sea, estaba enfocado en la parte del estudio, preparación, deportivo. Exacto. Las chicas. También un poco. ¿Y qué pasó a los 18 años? A los 18 años, bueno, yo participé en un concurso de oratoria. Gané el primer lugar y fui a representar al Ecuador en Buenos Aires. Se nota, ¿no? Se nota. Yo decía, habla muy bien realmente. Muchas gracias. ¿Y te fuiste a Buenos Aires? Sí, a Buenos Aires, a representar a nuestro país. ¿Y qué hiciste ahí? ¿De qué hablaste en Buenos Aires? Del trabajo en cooperativismo, o sea, el trabajo en equipo. ¿Cómo nosotros podemos lograr hacer grandes cosas si nosotros hemos trabajado? Claro ejemplo es la campaña Revolución Ecológica que hemos apoyado nosotros con la Red Nacional Juvenil Ambientalista del Ecuador. Yo solo no podría haberlo hecho. Todo se lo debo a mis compañeros, a mis amigos que siempre han estado apoyándome. ¿Cuánto tiempo dedican al trabajo voluntario? Porque están estudiando ustedes. Sí. ¿Cómo lo hacen? Las noches, el fin de semana, ¿cómo se sacan los tiempos? Nosotros, la verdad, nosotros hacemos diferentes proyectos, hacemos un plan de organización anual, el cual establece que nosotros tengamos una actividad mínima mensual, en la cual nosotros podamos ayudar a la comunidad, ayudar al medio ambiente, trabajar en equipo y pues dar un paso a ayudar a nuestro país. Cuéntanos tu vida, ¿cómo es? Como un ejemplo, y la de tus compañeros. Ya. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio? ¿Cuántos a tu casa? ¿Cuántos al trabajo si trabajan? ¿Cuántos al trabajo voluntario? ¿O a qué más? Ya, bueno, yo, la verdad, comienzo a las 7 de la mañana en la universidad, estudio en la universidad... ¿Estás en la Salesiana? Sí, en la Universidad Politécnica Salesiana. Estudio actualmente Ingeniería Ambiental. En la parte de las tardes también me dedico a la música, soy violinista también. Bien, entonces, también me dedico de ahí, nosotros realizamos diferentes tipos de reuniones en el equipo donde decimos, a ver amigos, tenemos que cambiar, nosotros tenemos la loca idea de cambiar en realidad el Ecuador, de hacer en realidad un cambio. Pero primero, primero hay que cambiarle a Juan Morales. Exacto. Si Juan Morales no cambia, no va a cambiar nada. Exacto, me parece muy buena idea. Entonces, por ejemplo, como usted dice, prácticamente nosotros tenemos que comenzar desde nosotros mismos y pues el trabajo en equipo es lo que nosotros, prácticamente hacemos. De ahí yo también estudio inglés en la Universidad de las Fuerzas Armadas y pues me he desempeñado en diferentes actividades, ¿no? Pero más que todo, lo que más me gusta es el poder ayudar a mis compañeros, el poder trabajar en equipo. Pero además quieren dar agua limpia y buena a todas las poblaciones, sobre todo a los pequeñitos que no lo tienen. Exacto. ¿Cómo así? ¿Van a competir con Senagua? No, justamente... ¿O los municipios? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué? Ya, justamente lo que nosotros al momento de llegar a la zona del desastre, nosotros fuimos en un vehículo y pudimos ver que en las zonas afectadas, zonas cercanas a las ciudades principales que estaban afectadas, la gente no tenía agua potable. Estaban niños con letreros que decían, necesitamos agua. Era algo que en realidad nos conmovía el corazón. Y dijimos, nosotros tenemos que cambiar esa idea, ¿no? Pues ayudar de una solución técnica. Y es justo con eso que con el ingeniero Renato Sánchez, pues nosotros diseñamos los filtros, un proyecto que trata de... Bueno, aquí es... ¿Aquí está eso? Sí, bueno... No, no, eso no es. Es esto de aquí. Justamente aquí está la propuesta que... Bueno, eso no. Este es el examen que está estudiando que ha venido. Se lo ha traído aquí. No, nada que ver. No, entonces justamente nosotros lo que queremos hacer es un proyecto de... Para darles agua potable... ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el proyecto? Lo que nosotros vamos a hacer es purificar el agua, básicamente, con carbono activado, con una dosis de cloro y pues poder proveer al menos a 250 personas por cada filtro el agua. Ya lo han probado, ya lo tienen listo. Sí, justamente ya este experimento fue hecho en Haití después del terremoto, ya que es un proyecto eficiente y más que todo también no requiere mucha inversión económica. De ahí también, bueno, es lamentable los sucesos que ha pasado, pero como jóvenes nosotros queremos ya ayudar en la parte técnica y pues que este tipo de suceso que ya nunca más vuelva a pasar porque queremos nosotros promover... Bueno, puede pasar, puede pasar, pero tenemos que estar preparados. Mira lo que es Japón, que está al otro lado, ¿no es cierto? Ellos desde niñitos saben lo que tienen que hacer y por eso la cantidad de personas afectadas es generalmente no muy grande, ¿no? Porque viven en una tierra que tiembla y nosotros, no solo es Ecuador, es Chile, Perú, están exactamente con el mismo problema y han tenido todos nuestros países situaciones muy complejas, ¿no? Los volcanes por un lado, los tsunamis por el otro, es decir, tenemos que aprender a vivir en estas circunstancias cada vez más complejas, además, por el cambio climático que está afectando gravemente el clima en todo el mundo. Te quiero agradecer tu mensaje final a todos los jóvenes del país. Mi mensaje final a todos los jóvenes del país es que seamos líderes, busquemos el cambio en nuestro país, comencemos desde nosotros mismos, nosotros podemos hacerlo, recuerden siempre, el trabajo en equipo es lo mejor que se puede hacer, con una buena educación llegaremos a ser grandes. Ya cambiemos de ese tipo de mentalidad, nosotros tenemos capacidad, tenemos coraje y podemos lograr grandes cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Juan. Es muy bonito ver y da mucha esperanza que nuestros jóvenes tengan dentro de su corazón esa fuerza para ir construyendo esta sociedad del buen vivir que todos anhelamos tanto, ¿no es cierto? Pero que es un trabajo de mucho tiempo, de muchos años para que hayan estos cambios profundos en el ser humano. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes, a los 13 canales que retransmiten este programa y en la próxima semana seguiremos tratando este tema y apoyando con nuevas ideas y con ejemplos de lo que se puede hacer. Gracias.